Señores de regreso, Chávez nervioso evidentemente, ahí está Fernando Beltrán y también por supuesto Ando Barba, todo a la gente escudando a Julio pero sabe Julio que este tipo de experiencia la tiene que recibir su hijo Maromero domina el combate en la última parte Omar terminó de estirar los brazos y logró conseguir algo pero no para llevarse el episodio Marco, la marca de Marco Efectivamente estoy contigo, no para llevarse el episodio porque el Maromero está demostrando que boxísticamente tiene más recursos que Chávez así es que Chávez debe destacar el plan B, porque si el plan A no le está resultando ahí en destina con toda la experiencia que tiene puede destacar ese plan B porque el Maromero Páez le está pegando al 4x1 en el cual moviendo la cintura y lo que es raro, Omar es el más alto y le están entrando los otros Sí, definitivo, necesita también frecuencia de golpeo hasta el momento Sonar a la campana, tu licenciatura es importante, estudiala y en la universidad, dice él, presenta la tarjeta de Don Amar, la malamita 10 puntos para el Maromerito Páez, 9 puntos para Omar Chávez fíjense señores, si es que pasa lo que en el round anterior están peleando, apoyadas las cabezas, quiere decir cuerpo a cuerpo casi abrazados, tocándose en esa distancia Omar Chávez no puede pelear ahí, todo, todo, todo lo gana el Maromerito En velocidad le está ganando el Maromerito le quiere cambiar el ángulo por algún momento se cambia precipitadamente y entra, señores, al terreno justamente Omar Chávez terminó por empujarlo por algún momento ataca de manera lateral y termina por pegar otra vez justamente el Maromero levanta con ópera, ataca otra vez, ataque lateralizado y Omar no puede sacudírselo, necesita distancia y necesita frecuencia de golpeo ataca y ahora sí, entró en terreno bajo atacó perfecto con la izquierda, esto le baja acondicionantes al Maromero pero necesita ser más rápido porque suelta una ráfaga impresionante el ratón Páez soltó 5, 6 golpes, ataca de manera lateral le están pegando al 5 por 1 y termina ahora por Omar Chávez salir pero cubriéndose únicamente estrenar se siente como ver una pelea, pero la pelea del año solo en diciembre estrenan a Cheval de una sensación regálate una captiva Sport un buen de 30 mil pesos o 30 meses sin intereses Marco Barrera te escucho Fíjate que sí, cuando se ve que Omar Chávez quiere reaccionar le tira nada más dos golpes pero la respuesta está de seis golpes de parte del Maromero le está enseñando que sabe hacer pasos laterales y sabe mover la cintura muy bien ahí lo agarra con ese golpe ojalá, ojalá y haya un cambio de estrategia en la esquina de Omar porque le siguen metiendo las manos Sí, sigue parado quizá Omar hizo hace rato una muy buena, un buen trabajo de defensa pero vea nada más, termina por irse al terreno corto lo vuelven a atacar Omar no ha pedido despegárselo de ahí, Lama Te recuerdo, Sar, que muchas de las peleas de Omar terminaron siendo muy cortitas dos, tres rounds conforme esto crezca, peor para él Sí, complicado, porque Omar Chávez no ha tomado la iniciativa del combate el liderazgo del combate lo ha tenido el Ratón Paez y él necesita empezar a meterse en la contienda empieza a atacar ahora a la media distancia a retirarse al Maromero ataca el Maromerito, ahora en terreno corto levanta con Oper, termina por atacar y después Omar empieza a tratar de salirse pero le mete otra ráfaga importantísima empieza a inflamar ya la zona, sí del palietal lateral, sí, del lateral derecho que es donde ha recibido más castigo Lama Chávez más que meterse a la pelea creo que eso ya no lo va a lograr lo que necesita es un golpe afortunado que le haga un poco de daño al Maromero eso podría hacerlo crecer en espíritu y nivelar momentáneamente las cosas se esconde bien el Maromero lo ataca con gancho se abre la guardia de Omar Chávez que recibe castigo otra vez lo mandan a la cuerda termina por atacar de manera lateral momento muy complicado no tiene malas condiciones entra uno, dos, tres, cuatro va caminando hacia atrás se enciende la luz a Zambas se distrae a Omar que quería que quería reaccionar pero no saca las manos suena la campana señores y sale con el rostro sangrante y Julio, Julio desde abajo también también necesita tener calma evita el exceso Tecate, round 5 continuamos